Rony es el miembro más competitivo de Team G5 y él ha tomado su reto con cada uno de ellos para poder hacerlo bastante en serio. Promete con su entrenamiento te hace el trabajo de acercar para Aruba Bank para aceptar el Aruba Bank Challenge, el cual él ha aceptado también. Cada uno no puede querer su juego, así está con él, para promover la carrera de Rony. Y nos tiene siguiente reportaje, Pablo. Para cinco horas en punto, la policía tiene una luz verde para el front-run walk de la RCA. El primer atleta que llega al final, Ronald Starring. Bueno, es verdad que para la carrera de gran y gran, me está preparado mejor. Me está tomando más rost un dos días. Pero ya, ayer me dirigí en juego de AVB. Mañana me tengo en juego y me quiero preparar para hacer también. y ya, mi no voy a ir preparar para la carrera de aquí. Es verdad. ¿Para qué es lo que me está preparando? Un rostro, ¿no? Por mí, cuatro kilómetros, sí. Y los últimos dos ya, mi me está preparando en full speed. Pero yo no estoy dando para el queso tampoco. Sí, 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 sí. Ya, estoy en el primer atleta más grande de Aruba. Entonces, ya, me está participando y así es un buen papel. ¿Cuál es el plan de entrenamiento para llegar a la carrera de FH? Bueno, en realidad, me está cambiando. Me está entrenando de manera que me está haciendo bien. Y me está dirigiendo a mi entrenamiento, me está dirigiendo a mi entrenamiento, me está dirigiendo a mi entrenamiento, me está dando a mi entrenamiento. Y es así una buena combinación para mí. ¿Tú te ayuda? Sí, tú te ayuda. Me da la carrera de la carrera o la televisión. ¿Cuál es el más importante? Yeah, estás viendo, sí. Pero no voy a ir a estar. ¿Qué cosa es el más fácil de la carrera de FH? De FH? Listo, la carrera de FH a una carrera de FH... ¿Que me viene arriba? ¡Tan que sleep, tangy leán! Sí. Sí, esa es la parte más Tout. ¿O la carrera de FH? ¿Tú te gustaría ir a la carrera de FH? ¿Tú te gustaría ir a la carrera de FH? ¿Tú has plan? No, no estoy a la carrera de FH? Pero no estoy a la carrera de FH, pero estoy a la carrera de FH, y voy con el grupo de Colegio San Nicolás. Ah, vosotros vais a ser un hobby, y vosotros andas preparándose cuántos kilómetros cada uno de los correos, para ir a leer ahora? Sí, tengo una vez el tren va a ser fuerte, tal vez. ¿Sí? Sí. ¿Vosotros me entiendes la ruta acá? Sí. ¿Y cuál es el cual vosotros representáis ahora? Colegio San Nicolás. Ahora más allá, me voy a ir a un buen país, voy a ir a mitad de camino, me comienza a ir a su speed, y me voy a ir más adelante. Ahora, ¿qué pasa? No, 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 no. Así es, ¿no? ¿Tienes lo que me dieron? ¿Puedo ir a un poco atrás? ¿Cómo va, Ra? ¿Cómo te nos? ¿Para? ¿Vas a estar bien? Primero, voy a ir a 6 kilómetros, ¿Vas a estar bien? Me voy a ir a ver, lo que está más, lo que está más acostumado, lo que está más brujado, está tanto en la gente, es diferente ritmo, está bien, está desconcentrado, entonces, estoy teniendo la tendencia de bajas, saliendo mucho lejos, porque está mucho atrás, pero, en la calle, el pontón está un poco cruel, y, bien arriba, contra el viento, 6 días está un poco cruel. ¿Algo hay plan para seguir, traje más duro, porque hay un challenge de camino, ¿no? Correcto, fin de marzo, nos ha comenzado con el Arroba Bank Challenge, entonces, es aquí, una gran invitación, mi nombre, es un desafío, con el Salud G5, con Francia, a la buena persona, a la retoma, nos ha ido, y otra dirigente, nos ha ido a la guía, y nos ha dado la oportunidad, para comerse a carne de gallo, nos ha beso, y, nos ha dado la curación, y apoyar, y siendo deportivo aquí. Éxito Ronnie Buen mesas a nuestra sigla Buen desarrollo Y ahora que la nuestra Hashtag Team Ronnie Team G5 naturalmente